Radio Latina FM Stereo forma parte de la corporación de una de nuestras empresas, la cual inició sus operaciones el día 23 de julio del 2002, con resolución viceministerial número 522-2002-MTC-1503, cuya potencia y programación constituye un claro ejemplo de lo que se puede lograr con perseverancia. Nuestra programación es variada, informativa, familiar, musical, periodística. Contamos con un plantel profesional de periodistas, comunicadores sociales y locutores reconocidos en nuestra provincia y a nivel regional. Contamos con la más alta tecnología en equipos de transmisión, altamente sofisticados y homologados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de las marcas OMB, Español, RPR, Italiano, STD, Chino y el más avanzado sistema en computación y sonido digital. Eso nos conlleva a seguir siendo líderes en el mercado talariño. Radio FM Estéreo Denis, EIRL, suscribió un convenio con la cadena peruana de noticias CPN Radio para ser parte de esta familia y recepcionar su señal vía satélite en la frecuencia 92.1 FM en la provincia de Talara, autorizado con resolución viceministerial número 224-2002-MTC-1503, de fecha 11 de abril del 2002. Se cuenta con programación variada, periodística, deportiva, cultural, informativa, conducida por los notables periodistas a nivel nacional e internacional, captándose público oyente de la banca, comercio, industrias y público en general, quienes se mantienen informados diariamente.